Palabras de aliento Desde avanzapormás.com Bienvenidos Oración para desatar bendición Recibe por fe y repite en voz alta esta poderosa oración que desatará bendición en todas las áreas de tu vida Padre, en el nombre de Jesús, quiero adorarte, reconociendo tu grandeza y poder, declarando que eres mi Señor, entregándote por completo mi vida Mi familia, mi trabajo, mis pertenencias y todo mi ser para estar bajo la sombra de tus alas En acuerdo con tu palabra y tus promesas, declaro que seré libre de todo engaño y trampa del enemigo Que seré libre de toda persona y actividad que me quita el tiempo y me frena en el propósito para el cual me has hecho nacer Abro en el nombre de Jesús las puertas de las mejores oportunidades y conexiones en todas las áreas de mi vida Decreto que todo lo que estuvo frenado hasta ahora será desatado y liberado para manifestarse rápidamente Cancelo en el nombre de Jesús todo pensamiento negativo, mediocre, pecaminoso y de temor Establezco que mi mente estará libre, limpia y con una fe creciente y fuerte Ato la enfermedad en el nombre de Jesús y todo problema de salud en mi cuerpo físico Le ordeno a mi cuerpo que funcione según la salud y sanidad que Dios estableció en su perfecto plan Resisto y ato toda creencia religiosa de esclavitud económica, pobreza y escasez para desatar abundancia Declaro que eres mi proveedor y suplirás mucho más abundantemente de lo que pido o entiendo Abro mi mente a la fe expansiva, a la visión amplia y creativa de Dios Recibo en mi mente todo lo bueno, lo positivo y de bendición según lo que has establecido para mí Cierro la puerta a la mediocridad, la maldición y a la ignorancia para recibir por completo La sabiduría de lo alto y la excelencia de tu reino Proclamo que los ángeles de Dios estarán a disposición mía y de mi familia Para protegernos de todo accidente, contratiempo, pérdida, estafa, robo y opresión en la mente y corazón Te pedimos perdón por toda iniquidad generacional y por todo pecado Te pedimos que limpies nuestra conciencia, nuestro corazón y todo nuestro ser con la preciosa sangre de Jesús Purifica también nuestras lenguas para que salgan solo palabras de vida, bendición, éxito, salud y prosperidad Establezco que seré un movedor de montañas y saltaré de cima en cima Alcanzando los sueños de mi corazón Te adoramos, Dios Todopoderoso Porque estarás con nosotros todos los días hasta el fin Y veremos tu gloria y será nuestra boca llena de risa y alabanza Para que muchos crean y puedan ver la manifestación de tus hijos Gracias Dios y Padre Celestial Declaramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús Amén Suscríbete a nuestro canal de Youtube y nuestras redes sociales Para recibir más mensajes visítanos en avanzapormás.com Estamos para bendecirte